esta oportunidad de compartir con ustedes mis trabajos de investigación. Es verdad que yo ahora mismo, como ha comentado la compañera Doriana, bueno, yo soy española y ahora mismo, desde hace un año, regresé a formar parte de una universidad española, pero hasta hace, como digo, un año he estado en México, yo he estado de profesora investigadora allí en Monterrey, casi cinco años, y es por eso que el trabajo que les presento es parte de esas investigaciones que hice allí sobre esta temática que considero de suma importancia, que es la salud reproductiva, y como vamos a ver también la incidencia de la violencia obstétrica. Entonces, bueno, simplemente quería contextualizar eso, que aunque vengo de, estoy ahora mismo en contexto español, les voy a presentar datos del contexto mexicano y latinoamericano. Bueno, lo que vamos a trabajar en esta sesión, en esta charla, que la verdad voy a tratar de ser rápida, porque ya estamos bastante cansados de tanto trabajo en esta sesión, interesante trabajo en esta sesión, voy a tratar de exponerle lo más relevante. En este caso vamos a hablar de estos temas, en primer lugar, la conceptualización de la salud reproductiva, en segundo lugar, cuáles son los principales problemas de la salud reproductiva, particularmente en América Latina. Luego vamos a contextualizar uno de los problemas, yo creo, más determinantes, que es esta violencia obstétrica, y sobre todo problemas emergentes, porque están todavía ampliamente desconocidos, y particularmente después en México. Luego vamos a ver qué tipo de protección institucional brinda los grandes organismos de salud a nivel mundial y latinoamericanos. Y por último, vamos a ver una serie de retos o perspectivas que yo considero que desde el trabajo social pueden ser grandes líneas de trabajo futuras o grandes ámbitos o esferas de desarrollo del trabajo social con relación a esta cuestión de la salud reproductiva. En primer lugar, vamos a abordar lo que es el concepto de salud reproductiva y básicamente destacar varios elementos, que es reconocido como, desde 1994 por la ONU, como en lo que es el bienestar físico, mental y social que concierne a todos los aspectos de la salud sexual y reproductiva. Esta además incluye el elemento de poder acceder a una información veraz, a métodos anticonceptivos de la elección de la propia persona, y sobre todo que estos métodos o estos procedimientos sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables en términos de calidad. Y también en el caso de no querer la contracepción, sino que querer un proceso de embarazo o un proceso reproductivo, pues que este sea adecuado, que no haya situaciones de riesgo, digamos, sobrevenidas y que sobre todo que el bebé finalmente pueda nacer sano. A nivel global, este tema de la salud sexual y reproductiva se trabaja desde los años 90 en América Latina y tiene, la verdad, un enfoque, digamos, desde tres perspectivas. Principalmente se enfoca desde el Fondo de Naciones Unidas la problemática de lo que es la muerte materna, ¿de acuerdo? Se existen incidencias y todavía prevalece la incidencia de la muerte materna a día de hoy y esto es un foco de interés, un foco de preocupación desde las Naciones Unidas. También el tema de la planificación familiar o en este caso tal vez la ausencia de la planificación familiar y como consecuencia las maternidades muy tempranas, ya no solo en adolescentes de 15 a 19 años, sino también las maternidades en la niñez de 10 a 12 años que también representan alrededor del 2% de las maternidades anuales. Y por último también se trabaja el tema de la partería, que es recuperar los procesos más, digamos, tradicionales o más, con una perspectiva más social y más cultural para, digamos, también contrarrestar los efectos de la institucionalización de los procesos de salud reproductiva como ahora vamos a ver. Otros elementos que se establecen en estos programas más generales desde las Naciones Unidas es que no se pueden separar las políticas reproductivas de las políticas de género en este caso, puesto que se sitúa a la mujer como elemento más vulnerable o más proclive a situaciones de problemas. Es más grave, se constata que es más grave en los países de desarrollo y se relaciona enormemente en las situaciones de pobreza con circunstancias de lo que acabamos de decir, de muerte materna y también otras circunstancias relacionadas con la reproducción que tiene que ver con embarazos no deseados, con infecciones de transmisión sexual y también con formas de violencia, entre otras, la violencia obstétrica como vamos a ver posteriormente. Desde, como decía, desde la década de los 90, en concreto 1994, se plantean estas, digamos, directrices o enfoques a nivel global y esto se va a materializar en este informe de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, en donde se reconoce lo que se va a denominar como derechos reproductivos. Estos derechos reproductivos van a tener como principales características que abarcan en sí mismos otros derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la vida. ¿De acuerdo? Es decir, no van a ser derechos, por así decirlo, nuevos, de nueva creación, pero realmente están vinculados con los derechos humanos más tradicionales y que todos podemos reconocer. También se reconoce que todas las personas tenemos el derecho a alcanzar el nivel más elevado de nuestra propia salud sexual y reproductiva. Y también tenemos derecho a poder tomar decisiones relativas a nuestras propias formas de reproducción sin sufrir por ello discriminaciones, coacciones ni, por supuesto, violencias. Vamos a contextualizar un poco más esta problemática de salud reproductiva en América Latina. En América Latina realmente podemos decir que, bueno, se dice desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la literatura de referencia en el tema, es que esta problemática de la, digamos, de la, sí, la problemática aplicada a la reproducción aparece cuando se produce una medicalización extrema de los procesos reproductivos. Es decir, se pretende convertir en enfermedad una serie de episodios vitales que tal vez han sido tradicionalmente abordados de forma más cultural, más social. Por lo tanto, se incluye ese elemento más biomédico en los procesos reproductivos, de manera que empiezan a concebirse y a comprenderse prácticamente desde las concepciones biomédicas. Es decir, si nosotros queremos hablar o cuestionar sobre procesos de embarazo, de parto, de puerperio, etcétera, la mayoría de los datos o de las informaciones que vamos a tener o que vamos a poder leer o en lo que más se pone el interés es en los indicadores biométricos de la salud. Y se deja al margen los elementos culturales, emocionales, más sociales, que son también determinantes para garantizar el bienestar de todos estos procesos y sobre todo para comprender estos procesos y lo que implica en el desarrollo humano de las madres. Esta gráfica muestra, por ejemplo, cómo ha ido aumentando, cómo aumentan en el periodo de 10 años la tasa de fecundidad adolescente. Vuelvo a retomar aquí lo que he dicho antes, de que las maternidades tempranas son uno de los principales problemas en América Latina con relación a la salud obstétrica. Y realmente este dato sí que es verdad que es del principio de los años 2000, pero ahora mismo no son datos que se alejen de esta realidad pasada. Y me ha gustado la idea de compartir con ustedes esta gráfica porque aquí se puede ver varias cosas. Lo primero, cómo va en aumento, si se fijan la comparativa de las dos gráficas, casi siempre va en aumento los indicadores de fecundidad que están en rojo. Y los que están en rojo que representan, representan los menores niveles socioeconómicos. Entonces, si se fijan ustedes, las tasas mayores de fecundidad adolescente son en los estratos más bajos a nivel socioeconómico y estas mismas son las que han ido aumentando y en la actualidad se responde el mismo patrón. Mientras que lo que está en gris representa los estratos sociales de mayor nivel socioeconómico. Pues si ustedes se fijan, representan la menor tasa de fecundidad adolescente y no solo eso, sino que con el paso de los años no han ido cambiando prácticamente, no se han acusado, se han mantenido, incluso a veces se han reducido. De manera que de aquí que se extrae que maternidad adolescente y bajo nivel socioeconómico o incluso como ahora vamos a ver situaciones de vulnerabilidad, precariedad y pobreza están muchas veces de la mano. Aquí vemos otra información interesante con respecto a la problemática contextual de América Latina de esta cuestión reproductiva y es el tema de los embarazos adolescentes un poco más actuales y esto es un mapa que nos muestra el número de embarazos adolescentes por cada mil mujeres embarazadas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que es dramática la situación, por ejemplo, en Nicaragua y en República Dominicana, donde por ejemplo en República Dominicana 100 de las mujeres, de cada mil mujeres, 100 embarazadas van a ser adolescentes. ¿De acuerdo? También existe ese problema, está bastante generalizado en México particularmente, como ustedes ven ahí, son 66 embarazos adolescentes por cada mil embarazos. Entonces, esto es la verdad que es un dato a tener en cuenta. Esta tabla es más reciente todavía y aquí ya el contexto que se muestra en latinoamericanos se ve también a nivel contexto global. Entonces, por ejemplo, aquí sí es verdad que la atención, pasamos de América Latina, la pasamos al continente africano, un continente muy joven, un continente con una esperanza de vida muy corta, con una, digamos, progresión por los estadios del desarrollo humano muy temprano, es decir, que es común la maternidad temprana, dada la circunstancia y la idiosincrasia del país. Pero, a pesar de eso, bueno, es verdad que Latinoamérica sí coincide, si se fijan en los colores de los mapas, con determinadas regiones africanas, cosa que a lo mejor nos puede parecer a veces un poco imposible, decir, no, si es que allí el continente africano es, pues eso, una natalidad muy temprana. Bueno, pues en América Latina también tenemos estas circunstancias en algunas regiones. Por ejemplo, aquí, esto se complica un poco más, en este mapa vemos ya no solo la incidencia de las maternidades, sino también los peligros de afrontar una muerte materna. Entonces, si se fijan, volvemos a lo mismo, la región africana está en rojo, marca el dramatismo de estas circunstancias de las muertes maternas, pero si se fijan, hay países como Venezuela y como Bolivia que tienen datos similares a los que puede tener la región africana en cuanto a muertes maternas. Entonces, vuelve a ponerse sobre la mesa esta problemática o esta incidencia en cuanto también a la región latinoamericana. Esta tabla lo que nos muestra es el porcentaje de mujeres en América Latina hasta en rojo que han sido madres en edad adolescente de 15 a 19 años. Entonces, es verdad que vemos que hay un aumento, un ascenso, hasta más o menos los años 2000 y a partir de los 2000 ha habido una reducción. Bueno, esto puede entenderse como algún tipo de respuesta a estas iniciativas que se promueven a mitad de los 90 que van a tener, por supuesto, la incidencia a partir de los 2000. Esta tabla es muy particular, en esta tabla se refleja el estado conyugal de las madres en los momentos de afrontar la maternidad y si se fijan, la que destaca sobre todas las tablas, a pesar de la evolución de los años, de los 80 hasta los 2020, la tabla azul, que la tabla azul son las mujeres casadas. Si se fijan como en la década de los 80 es el gran número, la barra más larga, bastante notable, es la azul oscuro, pero va descendiendo más o menos hasta que repunta un poquito en la década del 2020 y esa representa que las madres normalmente están casadas, pero si se fijan luego en la tabla rosa son madres separadas y esta tabla rosa va creciendo a lo largo de las décadas y luego están las madres que están en situación de unión libre, que son en azul claro, que también van creciendo, es decir, las formas de afrontar la maternidad también van cambiando y esta tradicional de ser la mujer casada para ser madre va cambiando y ya se da la situación también de ser madre separada o madre en situación de unión libre. Aquí esto también es muy interesante, aquí se muestra qué tipo de estudios o qué tipo de formación tiene la mujer a la hora de enfrentar la maternidad y por ejemplo destaca la tabla roja, si se fijan esta es la tabla con más prevalencia o más predominancia y esta refleja el grupo poblacional con menos tiempo de formación, de hecho va de cero a cuatro años. ¿Esto qué quiere decir? Que como hemos dicho antes, antes las maternidades de adolescentes estaban estrechamente ligadas con situaciones de pobreza y aquí lo que nos dicen es que la mayoría de las maternidades en América Latina las enfrenta mujeres con, digamos, una trayectoria educativa reducida entre cero y cuatro años. Es verdad que aquí está un poco más el resto de tablas, el resto de frecuencias formativas están a lo mejor algo más parejas, pero esta particularmente llama la atención la de cero a cuatro años que es prácticamente, es una formación prácticamente inexistente. Esta tabla sí que nos arroja cierta esperanza, entre comillas, porque esto es, esta tabla muestra el descenso que ha estado sucediéndose de las circunstancias de mortalidad materna. Es decir, nosotros podemos decir, está aportado por la OPS y esto es un compendio en conjunto de América Latina y el Caribe y aquí se puede ver cómo hasta 2016, desde 1996 o en 20 años, se está viendo cómo se está reduciendo enormemente, perdón, en 10 años, se está viendo, no, sí, 20 años, se está viendo cómo se está reduciendo esta incidencia de mortalidad materna. Esto también es muy interesante porque esto obedece un poco a lo que hemos dicho antes. Siendo el máximo, el eje superior de la tabla, representando el 100%, esta tabla tan poco variada desde el año 2003 al 2020, es decir, en 17 años, no ha variado prácticamente la incidencia en la que los partos en América Latina han sido tratados en instituciones de salud formales. Es decir, prácticamente más del 95% de los procesos de parto han sido tratados en instituciones de salud. Entonces, esto retoma la idea de que se ha biomedicalizado, si se puede decir así, los procesos reproductivos hasta el punto de que prácticamente la totalidad de los nacimientos dan lugar en instituciones de salud. Vale, aquí esto es muy curioso, esta tabla que les quiero compartir aquí es una tabla que muestra cómo ha también evolucionado un fenómeno que es la cobertura del seguimiento del embarazo con un mínimo de cuatro revisiones del médico a la mujer embarazada. En México, por ejemplo, si se fijan en la línea más pequeñita que es color azul, quiere decir que desde el 2012, solo desde el 2012 que está bastante próximo, se garantizan al menos cuatro revisiones. Antes del 2012 no se garantizaban esas cuatro revisiones durante todo el proceso de embarazo y después del alumbramiento. De acuerdo, entonces esto puede considerarse también como una especie de éxito que se está teniendo en cuanto a que ya se incorpora el proceso de seguimiento y acompañamiento como algo necesario y reconocido en las instituciones de salud. Esto es otro dato también que engloba, por supuesto, la problemática latinoamericana que es la incidencia de práctica de cesárea. Si partimos de la base de que la Organización Mundial de la Salud considera que un número, digamos, lógico, entre comillas, de aplicación de cesáreas está entre 10 y el 15% de las situaciones de parto, dado que la cesárea se debe de practicar por motivos médicos con una serie de características particulares, llama mucho la atención cuando hay países en donde se supera prácticamente el 50%, es decir, uno de cada dos nacimientos es por cesárea, cuando nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud que apenas como máximo el 15% debieran serlo. Entonces esto también obedece a lo que hemos dicho anteriormente, de que está extremadamente medicalizado o controlado desde el punto de vista biomédico el proceso reproductivo. A partir de toda esta problemática, la Organización Panamericana de la Salud hace en 2019 un análisis sobre la situación a grandes rasgos teniendo en cuenta todas estas problemáticas que hemos comentado y por ejemplo nos publica que hay una incidencia de más de 2 millones de embarazos no deseados en niñas adolescentes entre 15 y 19 años, en 2019. Luego, por ejemplo, también comenta que en los últimos 15 años, de 2003 a 2018, apenas ha cambiado la incidencia, se queda más o menos en el 24% de las mujeres que se configuran en el no libre como familia antes de los 18 años, por lo tanto, afrontan su primer proceso de embarazo antes de los 18 años. También llama mucho la atención que el 2% de las mujeres en edad reproductiva en Latinoamérica han manifestado haber tenido su primer parto antes de los 15 años. Esto puede parecer solamente un 2%, pero si ustedes mismos conocen sus niveles de población y demográfico, estos saben que es una cantidad bastante importante. Y luego también se concluye en 2019 lo que hemos dicho anteriormente, que las mujeres sin estudios y con tal vez un contexto socioeconómico menos favorable, tienen cuatro veces más posibilidades de procrear antes de cumplir la mayoría de edad. Bien, ahora les voy a tratar de ser más dinámica. Ahora les voy a comentar la problemática sobre la violencia obstétrica en particular, que es una forma de violencia dentro de este contexto que hemos dicho anteriormente, la problemática reproductiva. El concepto de violencia obstétrica surge precisamente en Latinoamérica. De hecho, hace poco estuvimos en una plática aquí sobre violencia obstétrica y llamaba la atención esta cuestión de que fuera un término que verdaderamente debe, tiene lógica que acuñe América Latina por este drama que hemos visto anteriormente, sobre todo desde las maternidades infantiles. Se parte, como hemos dicho, del concepto de medicalización y los elementos clave de esta violencia obstétrica es las relaciones de poder o el abuso de poder sobre todo que se da en las instituciones de salud, la docilidad tal vez de las mujeres, la exigencia moral de la mujer de que debe de aguantar todo lo que le venga puesto que debe de ser una buena madre. Se homogeneiza las características de las gestantes y las mujeres en procesos de parto, es decir, a todas se trata por igual, sin tener en cuenta a lo mejor su diversidad cultural o sus preferencias particulares. Y se produce una situación de deshumanización con respecto al trato que se le da a la mujer en el proceso de parto. La violencia obstétrica se define como un trato deshumanizador, un abuso en el suministro de medicación o patologización de los procesos naturales de embarazo, el parto y el puerperio y esto genera como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de la mujer para poder decidir libremente sobre su cuerpo y su sexualidad, así como para poder experimentar un proceso determinante para su desarrollo humano con marcado componente simbólico, cultural y personal. Es lo que hemos dicho antes, se medicaliza un proceso de maternidad que tiene, desde el punto de vista del desarrollo humano y la psicología evolutiva, tiene un marcado componente simbólico, cultural y personal que las instituciones de salud dejan al margen, puesto que ponen el foco de interés en los procesos de control biomédico. Bien, entendiendo lo que es la violencia obstétrica, vamos a perfilar algunos detalles de qué tipos de violencias o qué tipos de actos se ejecutan o contempla esta denominación de violencia obstétrica. Bueno, pues aquí, a partir de la elaboración que hace el autor Arto sobre los tipos de violencia, voy a poner algún ejemplo para que ustedes, por ejemplo, lo puedan visualizar. Entonces, lo primero que dice Arto es que hay que distinguir entre violencia física y psicológica. Esto creo que todos comprendemos la diferencia. Entonces, no es necesario que te hagan un daño corporal que también se hace en procesos de violencia obstétrica, pero no es necesario solo eso, sino que también te hacen daño emocional en el sentido de que te hacen un maltrato, te hacen desplantes, te regañan, te humillan. Todo ese proceso también es una violencia emocional que se produce en el contexto de la violencia obstétrica. El autor nos dice que hay que entender una distinción entre enfoque negativo y la aproximación positiva de la influencia. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona no solamente se ve afectada o violentada cuando se la castiga, sino también cuando se la obliga a hacer algo en contra de su voluntad porque de esta forma va a verse, digamos, premiada por la persona que le está generando esa forma de violencia. Entonces, un ejemplo clarísimo de esto es cuando te dicen, te estoy haciendo daño, lo sé, relájate y se te pasará. O relájate y terminaremos antes. Pero no se trata de evitar la conducta que produce el daño, sino cuanto antes te calme y te calles, antes podré terminar. También habla harto de la distinción en función del objeto. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces la violencia no se ejerce solamente hacia las mujeres, sino que se las amenaza con algo que le puede pasar si no responden a lo que se les está diciendo. Por ejemplo, lo más clásico es amenazarlas con si no te callas o si no haces lo que yo te digo, si no te ponen en la posición que yo te diga, luego no te voy a dejar a tu bebé para que lo tengas o luego te voy a quitar a tu bebé o luego no te voy a enseñar a hacer cualquier cuestión que necesite el bebé. O sea, como una especie de amenaza para, digamos, tenerlas dóciles en ese sentido. Luego también podemos hablar de la violencia deliberada y no deliberada, en el sentido de que hay veces que se comete un acto violento sin estar consciente de que lo estamos cometiendo. Por ejemplo, cuando en los hospitales universitarios tienen estudiantes de obstetricia y entonces está una mujer en proceso de dilatación, se le hacen las revisiones, y entonces se aprovecha que se le hace una revisión para que los estudiantes aprendan cómo se hacen las revisiones. Revisiones que son bastante dolorosas, entonces el médico o la doctora que le está haciendo el reconocimiento invita a los estudiantes a que lo hagan con esa persona sin saber que eso puede violentar verdaderamente a la mujer que está en proceso de parto. Otra cuestión aquí también puede ser el uso de protocolos que obligan tal vez a una praxis médica concreta, pero que suponen acciones que van a generar esa violencia. Por ejemplo, el hecho de poner automáticamente en España a la mujer, es muy común que con la mujer que entra a proceso de parto se le pone una vía para poder sumidistrar la medicación que no tenga que ver necesariamente con el proceso de parto. Entonces esa vía rutinaria que se le llama, la OMS no la reconoce como necesaria, mientras que como si está recogida en los protocolos rutinarios, pues con la excusa de que es un protocolo rutinario, es ese protocolo lo que va a ejercer indirectamente esa violencia contra esa mujer que se le está haciendo una vía sin necesidad de que se la practique. Y por último, la violencia más latente, que es una violencia que a lo mejor tiene que ver más con subjetividades, por ejemplo, con la xenofobia, con las cuestiones de género, con las cuestiones de diversidad cultural, en donde yo, o sea, desde el ámbito sanitario se pueden profesar ciertas actitudes más distantes, menos cuidadosas, simplemente por el hecho de que la persona que está allí en proceso de parto, pues sea de ciertas características que el personal sanitario no le parece dentro de las subjetividades o de las conciencias de cada individuo. Aquí no voy a entrar a leer esto, simplemente comentarles que en América Latina hay tres países que tienen legislaciones en el ámbito de la salud o en el ámbito de la erradicación de las violencias contra las mujeres que contemplan tasativamente la violencia obstétrica, la recogen y la definen, que son Argentina, México y Venezuela. Y particularmente México tiene no solo leyes sobre salud o sobre protección en contra de las violencias de las mujeres, sino que también reconocen la violencia obstétrica dentro de algunos de sus códigos penales. Por lo tanto, se tipifican las multas y sanciones a personas que ejercen estas formas de violencia. Y además, esto ha sentado precedente para la jurisprudencia y la aplicabilidad más general. Voy a pasar rápidamente a hablar de algunos datos sobre violencia obstétrica en México. En primer lugar, destacar que en 1993 se crea el Comité Nacional por una Maternidad sin Riesgos. Esto ha permitido, sobre todo, visibilizar el principal problema que les comentaba antes que tiene América Latina, que es esta cuestión de la mortalidad materna. Luego, en 2008, se crea la estrategia de embarazo saludable y, sobre todo, lo que promueve México con esta estrategia es generar servicios de atención de salud gratuitos a través de lo que ellos llaman, que ya acaba de cambiar la denominación, pero así se llamaba el Seguro Popular. Pero la particularidad es que el Seguro Popular sí se ofrece como institución general para poder asumir todos estos procesos de embarazo y parto y puerperio, pero no acompaña, como dice la norma, como dicen los datos, no acompaña a los procesos de calidad. Es decir, aunque son las instituciones más demandadas por las mujeres o más utilizadas por las mujeres para los procesos de parto, no son las que mejor calidad brindan. Luego, por lo tanto, al ser el Seguro Popular algo gratuito y algo que se ofrece como cobertura universal a nivel de sanidad y, en este caso, de políticas reproductivas, ha provocado una enorme saturación, puesto que alrededor del 96% acude, entre Seguro Popular o ISTE, acude a estos centros y entonces se ha producido esta que denominamos saturación. Otra cuestión que destaca México es que es el cuarto lugar en América Latina en aplicación de cesáreas. Cuando hemos visto antes que realmente las cesáreas es un instrumento que existe, pero que la necesidad real biomédica es bastante baja y en México lo que ha sucedido es que se ha incrementado un 50% su práctica en los últimos 15 años. Y luego hay un hito muy importante. Bueno, antes de esto quería decirles que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el programa integral para prevenir, atender y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del 2004-2018, habla de que se debe de trabajar o evidenciar o analizar la violencia en las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Es decir, ya se reconoce que hay situaciones de violencia en los sistemas de salud que atentan contra la integridad de las mujeres. Y luego, posteriormente, les decía que hay un hito muy importante en 2016, que es que el Inegi, a través de su encuesta en DIRES, sobre la encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones en los hogares, por primera vez incluye en una macroencuesta poblacional indicadores sobre violencia obstétrica. De hecho, ahora lo vamos a comentar. Entonces, se puede poner cifras, datos, incidencias a situaciones y casos y procedimientos de violencia obstétrica en México. ¿Qué es lo que se llama? Bien, esto es lo que les decía, de que la tendencia, como ven a la izquierda, de acudir a los procesos de parto y puerperio de las mujeres mexicanas es a este seguro popular. Y lógicamente, al ser la institución donde mayor, digamos, incidencia o mayor frecuencia de procesos de embarazo y parto y puerperio, también es el conjunto o la institución que tiene más incidencia de muerte materna por afiliación. Si se fijan ustedes aquí, a la derecha, en la tabla, ven como el seguro popular está bastante por encima del resto de instituciones en cuanto a las incidencias sobre muerte materna. Estos datos ya nos los va a ofrecer, como ven aquí abajo, esta encuesta en DIRES que les decía, que incluye por primera vez indicadores sobre violencia obstétrica. y nos va a decir que, habla ellos, está en DIRES, recaba los datos del periodo de 2010 a 2015, entonces nos dice que las mujeres mexicanas que en ese periodo de 2010-2015 tuvieron un embarazo, creo que me parece recordar que eran alrededor de 8 millones y medio de mujeres, de esas 8 millones y medio de mujeres, el 33,4% de ellas afirman haber sufrido una situación de maltrato durante su parto, es decir, más del 30%, un tercio de la población de las mujeres que han tenido un proceso de parto en ese quinquenio han determinado, han identificado haber tenido una situación de maltrato. Aquí, por ejemplo, nos explican después qué tipo de situaciones de maltrato, entonces si se bajan de todo a la gráfica, ustedes ven que alrededor del 11% de esas mujeres que han reconocido haber tenido una situación de maltrato, lo que refieren es haber sido regañadas o que les han gritado, el 10% refiere que tardaron mucho tiempo en atenderla, no porque no podían, sino porque era como una especie de castigo porque estaba gritando o quejándose mucho. Luego, aquí, por ejemplo, el 9,9% de las mujeres refieren a haberse sentido ignoradas cuando preguntaban lo relativo al estado de su bebé antes del alumbramiento, después del alumbramiento. El 7%, por ejemplo, afirman haber sido ofendidas o humilladas y llama mucho la atención un 4,2% de esos 8 millones y medio de mujeres que han tenido un proceso de parto entre 2010 y 2015, que son bastantes, que afirman que se les colocó algún método anticonceptivo o la operaron para estilizarla sin preguntarle o avisarle previamente. Y esto está constatado en estudios posteriores, que es así. A veces se aprovecha la ejecución de la cesárea para administrar un proceso de esterilización anticoncepción muchas veces sin ser previamente informado o cuestionado o confirmado por la madre. Aquí vemos algunos datos que referíamos antes sobre la incidencia de los problemas en cuanto a las instituciones de salud. Aquí vemos como la clínica del IMSS tiene bastante incidencia en estos casos de maltrato o de violencia obstétrica. Y aquí a la derecha ustedes pueden ver que de las 3,5 millones de mujeres que tuvieron cesárea en ese periodo de 2010 a 2015, alrededor del 10% no fue informada de la razón de la cesárea. Y el 9,7% no le pidieron a ella su autorización para realizarle la cesárea. Normalmente la autorización se la piden a otra persona que en algunos casos es el esposo o la pareja, en otros casos algún miembro de la familia, pero también hay un porcentaje en el que no le piden autorización a nadie. O sea, en este caso se está negando su propia participación, se está delegando bien a la autoridad paterna o algo así, o incluso en algunos casos no es a nadie, es directamente la institución sanitaria decide por parte de la mujer y de la familia. Bien, a raíz de toda esta problemática, de toda esta situación dramática, ¿cómo se protege todas estas circunstancias problemáticas? ¿Cómo se protege a las mujeres en sus procesos reproductivos, en sus situaciones de parto, de puerperio, incluso de la gestación en general? Bueno, pues todo esto lo que nos lleva es al concepto de salud y bienestar. Sabemos que el derecho a la salud se erige como un derecho inalienable al ser humano, es decir, no se puede negar, no se puede evitar. Esto va a suponer una serie de obligaciones de procuración de los sistemas de políticas públicas, a todos los niveles, en todos los países que tengan un estado garantista o un estado de derechos humanos o de derechos sociales. La salud es uno de los pilares del estado de bienestar. Esto convierte al estado en el principal proveedor y garante de esta procuración sanitaria. Y, por supuesto, garante de estos derechos que hablábamos antes, reproductivos. Esto lo voy a recorrer muy rápido. Estas son algunas de las instituciones que han tenido algo que aportar a esta cuestión de la salud reproductiva, a esta cuestión del derecho a la salud reproductiva. Por ejemplo, partiendo del gobierno federal mexicano, que reconoce en el año 2000 que esta cuestión es un problema de la salud pública mexicana. Posteriormente, derivado de este reconocimiento público del gobierno mexicano, de la Federación Mexicana, se genera o se crea el Comité Nacional por una Maternidad sin Riesgos. Aquí lo que se propone son estrategias para procurar la salud materna. Posteriormente, y como consecuencia de estas dos anteriores normas, el gobierno federal genera el programa de acción de arranque parejo en la vida, que también afronta estos desafíos de la salud materna y, sobre todo, para la preparación al alumbramiento. También, posteriormente, hay una serie de incorporación de temas de equidad de género y salud reproductiva por parte de la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal. Y, como hemos dicho antes, que se incorpora esta cuestión de la violencia obstétrica a las problemáticas de género. Y luego, en 2006, el informe de relator especial de las Naciones Unidas reconoce que toda persona tiene el derecho del disfrute más alto de su salud física y mental. Entonces, ya incorporamos este elemento mental, este elemento subjetivo y esta cuestión que decíamos antes de ese bienestar mental, emocional, durante el proceso de parto. Posteriormente, el Comité de las Organizaciones Unidas, en 2007, habla de la Iniciativa Internacional sobre la Mortalidad Materna e introduce una cosa que a nosotros, desde la perspectiva de trabajo social, nos interesa mucho, que son los determinantes sociales de la salud. Es decir, nos va a decir que el hecho de la mortalidad materna no tiene necesariamente que ver solo con el proceso en el momento del parto, sino que tiene que ver con toda la historia o el recorrido de salud de esas mujeres. Y ese recorrido de salud de esas mujeres no solo afecta a los elementos biomédicos, sino también a la cultura, sino también a los espacios, al entorno, a la calidad de vida del medio ambiente y, sobre todo, también a los aspectos socioeconómicos. Entonces, se pone sobre la mesa que no solo debemos de analizar aspectos biomédicos para tratar de paliar o trabajar o reducir las muertes maternas, sino que también se tiene que trabajar en los aspectos socioculturales para mejorar la calidad de vida de las mujeres y reducir, por supuesto, las muertes maternas. Luego, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de 2009 habla de incorporar el enfoque de los derechos humanos a las políticas de salud y, por supuesto, a los elementos que tienen que ver para prevenir la mortalidad y la morbilidad asociadas a la maternidad. Esto es un poco lo que hemos dicho anteriormente. Ya se va incorporando ese enfoque psicosocial y humano, componente humano, a los procesos tradicionalmente manejados desde el enfoque biomédico para poner de manifiesto que si yo quiero garantizar el bienestar de la mujer en su proceso reproductivo, también tengo que ocuparme de los elementos psicosociales y los elementos que tienen que ver con su desarrollo personal y emocional. La CEDAW en 2011 habla de que la muerte materna ya se sentencia como una violación a estos derechos humanos. Y, finalmente, se recupera la idea de los derechos reproductivos en el curso de vida. Destacar algunos de los elementos, para ir concluyendo, que son como la base para esta protección de los procesos reproductivos de las mujeres, los más recientes. En este caso tenemos la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer y el Niño y el Adolescente, que abarca el periodo de 2016 a 2030 de las Naciones Unidas, de la OMS. En este caso se proyecta un conjunto de 15 años donde lo que se busca es impulsar la salud de la mujer en todos sus aspectos. Ya no es solo la salud reproductiva en torno al parto y el puerperio, sino también a todos los procesos reproductivos previos, todo lo que tiene que ver con sus características obstétricas. También se analizan los elementos psicosociales o los elementos contextuales que tienen que ver con esos entornos propicios para poder realizarse adecuadamente esos proyectos de vida y esos ciclos vitales de las mujeres. Y, sobre todo, también establece los indicadores elementales para poder medir procesos o estándares de calidad de la prestación de los servicios de las instituciones de salud a todos los niveles de nivel global. Luego la OPS hace suyas estas recomendaciones y hace suya una recomendación de la OMS sobre la atención prenatal para una experiencia positiva del parto. Este trabajo o esta idea, la OPS propone que se hagan enfoques a la atención prenatal innovadores basados en la evidencia, es decir, tratar de salir de lo tradicional, de los convencionalismos y tratar de verdaderamente ver lo que es el proceso de parto y el puerperio y, sobre todo, la reproducción de la mujer de una forma más amplia, de una forma más global, más holística, en donde se incorpore lo que hemos dicho antes, todos los elementos socioculturales en convivencia con los biomédicos. Y, efectivamente, como dice la diapositiva, pone el énfasis en la comunicación, en la conjunción de las cuestiones fisiológicas y biomédicas con las cuestiones comportamentales y las cuestiones socioculturales en el conjunto de estos procesos reproductivos. Y, finalmente, la Organización Mundial de la Salud, en 2019, habla de las recomendaciones que ofrece para los cuidados durante el parto y garantizar así una experiencia de parto positiva. Aquí, por ejemplo, en las recomendaciones que ustedes ven en pantalla podemos identificar, por ejemplo, una continuidad en la atención. Esto referíamos anteriormente, si se acuerdan, en México, desde 2012, que está muy cercano, es que se empieza a ver una continuidad en el seguimiento de los procesos de embarazo. Entonces, aquí se establece que para una experiencia de parto positiva es necesaria una continuación, y ya no solo del embarazo, sino de revisiones posteriores. Luego, por ejemplo, habla de ofrecer o brindar un apoyo emocional y que la mujer embarazada pueda elegir un acompañante de su elección durante el proceso de parto. También habla de la comunicación efectiva de parte del personal, y cuando hablamos de comunicación efectiva nos referimos a transmitir información útil, necesaria y de la mejor manera posible, y asegurándote que la mujer en proceso de parto está comprendiendo lo que se le dice. También, por ejemplo, aquí hay un detalle, abajo del todo ustedes pueden ver ahí ingesta de líquido y alimentos por vía oral. Aquí en España también se produce el fenómeno de que normalmente las mujeres que ingresan con proceso de parto, con trabajo de parto, normalmente no se les da de comer prácticamente nada hasta que terminan. Y podemos estar hablando de hasta 20 horas en situación de no tener ningún tipo de alimento en el cuerpo a pesar de que tienen que hacer un esfuerzo extraordinario. Y muchas veces se piensa que la causa es estar siempre preparados para una posible intervención quirúrgica, pero con base en poner la atención en esa intervención quirúrgica se está produciendo una situación de desalimentación de la madre que está necesitándolo de forma extraordinaria. Pero bien, ¿qué es lo que pasa con esto? Que esto no dejan de ser recomendaciones, no dejan de ser ideas que quedan muchas veces en esa norma, en ese contexto ideario de la teoría, por así decirlo. Entonces, lo que yo les presento ya para terminar es qué retos considero yo que estoy trabajando esta línea y me gustaría compartirlos con ustedes y sobre todo vincularlos a las perspectivas futuras del trabajo social. ¿Qué retos considero yo que tenemos como profesión en este trabajo de esta garantía de los derechos reproductivos, en este trabajo o en esta incorporación de los aspectos humanos y socializadores en los procesos reproductivos y sobre todo para trabajar y erradicar estas situaciones de violencia institucional, esta violencia hacia las mujeres, esta violencia obstétrica en los procesos de parto y puerperio? En primer lugar, pensamos que lo determinante es la educación para la salud. Entonces, aquí entraría el trabajo social-sociosanitario en la atención primaria de salud con estrategias de acompañamiento, derivación y sobre todo información previa al embarazo, durante y posterior. Después tenemos la implicación de la mujer en la toma de decisiones sobre sus procesos reproductivos. Esto es probablemente consecuencia de esta cuestión de la educación para la salud, donde la mujer toma conciencia y sabe cómo puede ella misma organizar o determinar sus procesos reproductivos. Y aquí se habla, se denomina una cosa que se llama plan de parto. El plan de parto, aquí está un poco, pues sí se usa o se reconoce, pero realmente está un poco maltratado porque no deja de ser un plan que yo aporto a la institución de salud para, digamos, con mis voluntades, para poder afrontar mi proceso de parto, pero luego la institución puede cumplirlo o no cumplirlo, de manera que a veces queda un poco en entredicho si verdaderamente el plan de parto es útil o no. Entonces habría que retomarlo y decir, bueno, cómo puedo mejorar esta estrategia que realmente en esencia es bastante interesante. Luego tenemos el enfoque de la diversidad cultural. ¿Qué puede hacer el trabajo social sociosanitario? Puede trabajar el alimento multicultural. Puede garantizar esos espacios de diversidad cultural, puede garantizar esos espacios de convivencia multicultural y también, cómo no, derivar a situaciones que mejoren estas estrategias de convivencia. Seguidamente, luego la aplicación de estrategias en primeras líneas de intervención. Esto es fundamental. Como hemos dicho, ya hemos visto que hay muchos aportes teóricos, ya hemos visto que hay muchas recomendaciones, pero esto tiene que materializarse en la primera línea de intervención, es decir, en las profesionales y las profesionales de la salud. Y también en los contextos sanitarios, en los equipamientos sanitarios. El trabajo social en equipos psicosociales, por ejemplo, en el seno del trabajo social hospitalario, esto también es muy importante para poder garantizar esta praxis, estas relaciones personales entre los profesionales y las mujeres en proceso de parto. Luego tenemos la calidad institucional y profesional. Aquí entraría el rol del trabajo social como un agente evaluador de las instituciones prestadoras de servicios sociales, en este caso servicios médicos. El trabajo social como una persona que va a establecer un diagnóstico, no un diagnóstico de necesidades sociales, sino un diagnóstico de la calidad de la institución que presta un servicio, un bien, un derecho inalienable, como hemos dicho anteriormente, y que también es una responsabilidad estatal el prestar esa atención de calidad a la ciudadanía, a las mujeres ciudadanas. Y luego, lo último sería, desde el punto de vista que comentaba el compañero anteriormente, desde lo que es la investigación, por ejemplo, este es el espacio en el que yo me estoy dedicando ahora mismo, que es estudiar esos elementos subjetivos que hemos dicho que se deben de volver a retomar en los procesos reproductivos. Esos elementos culturales, esos elementos hermenéuticos, que engloban todos los procesos de reproducción, todos los procesos de maternidad, con base en lo que decía anteriormente Milton Terris, que él decía que la salud ahora está concebida, tiene dos grandes componentes. El componente objetivo, que son básicamente todo lo que tiene que ver con los descriptores biomédicos, es decir, si estoy dentro de un indicador u otro, si los números, digamos, están a mi favor, quiere decir que tengo buena salud, pero también Milton Terris va a hablar del componente subjetivo, que es cómo yo percibo mi salud, si me percibo sana, si no me percibo sana, o si todo lo que tiene que ver con la salud más intangible, y por supuesto lo que tiene que ver con la salud mental, que hemos mencionado anteriormente, y lo que tiene que ver con la calidad, la satisfacción personal de la persona que está acudiendo a las instituciones de salud. Pues muchas gracias, hasta aquí concluyo, quedo a su disposición para cualquier cuestionamiento que deseen hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.